El juzgado quinto penal del circuito de Medellín con función de conocimiento revocó la medida de aseguramiento que pesaba contra el curador segundo de Medellín, el ex curador de Medellín, Carlos Alberto Ruiz, quien se encuentra implicado en el caso del edificio Space. Los afectados de esta firma, la herida CDO, se van a pronunciar y ya tenemos en enlace con nuestra periodista Lina Inestrosa. Lina, buenos días y cuéntenos de qué se trata desde la calle. Juan David, televidentes, muy buenos días. Me encuentro desde el sector Las Palmas, acompañada por Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban Cantor, una de las 12 víctimas de la tragedia Space. En las últimas horas, la justicia decidió retirarle el beneficio de casa por cárcel al curador segundo. Este hecho creó indignación en los familiares de las víctimas. Ángela, buenos días. Cuéntenos ustedes cómo recibieron esta noticia. La recibimos con mucha tristeza porque pareciera hasta el momento suceder que la justicia no nos está representando como víctimas. Y yo quisiera que las autoridades hicieran un poquito de retrospección en esto y se dieran cuenta que ese proyecto no es el único proyecto en el que este señor trabajó con CDO. Definitivamente son una banda criminal y no sé hasta qué punto haya que tener más acciones contra la comunidad. Ya van más de 3.000 personas afectadas por esta situación, adicionales a las personas a las que nos mataron a nuestros familiares. Entonces, no sé qué más tenga que pasar, caerse otro edificio en Medellín, morirse cuántas personas más. No sé qué tenga que pasar para que se den cuenta que ya esto es un accionar criminal contra toda una comunidad. Es que es un éxodo de gente saliendo de sus casas y es una cantidad de familias destruidas. No sé qué más puedan esperar para que puedan tener acciones significativas. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros en Teleantioquia Noticias. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de este hecho. Juan David, siga usted en estudio. Muy buenos días.